Música Exactamente, como tenemos programado, a partir de hoy el lunes el operativo de limpieza aquí en la villa la vamos a continuar durante toda la semana, así que pedimos a los vecinos que el que tenga basura dentro de la casa que la saque así después, una vez que terminemos el operativo, no tenemos que volver y continuamos los operativos de limpieza en el rama caída, como está programado también que comenzamos hoy día la zona del pobre diablo, y en Villatuel, por la gran tormenta que hemos tenido, vamos a hacer una excepción y vamos a volver otra vez a Villatuel para sacar las hojas y toda esa gran piedra que hubo así que también le pedimos a los vecinos que nos ayuden y que saquen la basura también a la calle Exactamente, por eso siempre le pedimos a los vecinos, nosotros anunciamos cuando vamos a pasar cosa que una vez que ya hemos pasado, que no tenemos que retroceder porque eso nos lleva a demorar y que nunca se vea el pueblo limpio No, no, uno siempre pasa en los comunicados, los mismos vecinos se van sabiendo más o menos ya tienen la fecha, ellos, qué día pasan, así que eso no está programado y el delegado también con su gente ya tiene todo listo, el operativo empieza muy temprano en la mañana tipo siete y media, ocho, y lo continuamos hasta las cinco o seis de la tarde hemos comenzado un año muy complicado de lo que es las tormentas y aquí en la villa hemos tenido muchas caídas de ramas de algunos árboles y eso también ya lo han trozado y para ir sacándolo pedimos que la gente lo saque de escombros, no saque bolsa porque la bolsa la pasa el recolector tenemos el recolector que pasa y saque la basura domiciliaria nosotros lo que hacemos es el operativo de limpieza de tierra, de escombros, de hojas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!